Sé muy bien que hay gente en ese mundo que jamás te va a entender ¿Y para qué creer en algo que no tocas si no puedes ver? Yo te lo digo porque un día me pasó Más fácil ir con lo que el mundo me entregó Pero un día sentado sentí que estabas al lado Hablándole a mi corazón Después de haberte ignorado y haber soltado tu mano Estuviste para mí Creo en ti aunque se me hace difícil Y aunque ya no estés de moda Tú nunca me dejas ir Creo en ti aunque parezca increíble Que tú hayas dado tu vida para salvarme a mí Aunque sea difícil yo te he pensado Tu historia no estará estancada en el pasado Yo te llevo puesto si la espalda te hayan dado Aunque las tentaciones nunca hacen falta Siempre te vi como un escudo ahí parado Tú nunca me has dejado Tú me sacas de mi zona de confort Yo contigo me siento mucho mejor Quiero pegar esta batalla a tu favor Creo en ti aunque se me hace difícil Y aunque ya no estés de moda Tú nunca me dejas ir Creo en ti aunque parezca increíble Que tú hayas dado tu vida para salvarme a mí Sé muy bien Que hay gente en ese mundo que jamás te va a entender Y para qué Creer en algo que no tocas y no puedes ver Creo en ti aunque se me hace difícil Y aunque ya no estés de moda Tú nunca me dejas ir Creo en ti aunque parezca increíble Que tú hayas dado tu vida para salvarme a mí Resuderme a mí Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh